¡Suscríbete! ¿Alguien te hizo algo? Dime, Dorita, ¿alguien te hizo algo? Porque si alguien te hizo algo, yo mismo voy y le ruño la cara. ¡Sí, señor! No, mi amor, no, 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 si no vale la pena. Además, esto se me quita solito. Bueno, de todas formas, te agradezco lo de la solidaridad. Y hablando de todo un poco, ¿a qué se debe la llamada? Ay, mi hija, tan rica ella. Bueno, mi amor, mira, te llamaba ahorita hablando más en serio para decirte que tu retoñita y yo vamos a trabajar hasta tarde porque tenemos mucho trabajo, ¿oíste? Entonces es para decirte que no le esperes a dormir. Ay, mi muchacha, tan linda mi hija, es que es un tesoro, mi hija. Mira, este, bueno, dile que no se preocupe, que ella tiene muchos problemas ya para estarse metiendo en los problemas de la madre, ¿ok? Y dile que no, que no, que sí, que yo me quedo aquí a dormir también en la casa de mi comadre. Que se quede tranquilita. Ok, mi amor. Bye. Muchos besos. Ay, chao, mamita. Ay, dura. Ay, bruja. Ay, pajarito, voy. Eso está listo, viejita. Sí. Así que, bueno, no sé, me encanta otra excusa para, no sé, no la morirá. Pero eso sí tiene que ser un convencente porque no me acargo, no sé yo. Me rindo. Te rindo. Ay, odio. Te rindo. Fíjate que yo sé tengo una. No, no, no te rindo. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Mi cartera, ya va. ¿Cómo que perdís los papeles o voy a tener que cambiar de táctica? Porque esta tipa lo único que hizo fue reíce y reíce y reíce a jeta abierta. Carcajada limpia, pues, a grito pelado. No juegue. O sea, me dio el tiro por la culata. ¿Qué hizo? Buenas. ¿Usted podría informarme dónde yo puedo encontrar a la tal Okio que me tienen del tumbo al tambo y no puedo encontrarla hace como tres horas? O sea, ¿usted querrá decir? Yaquionasi guaramato. La misma que viste se peina y calza. No parece buena. ¿Para qué eres buena? Sí. Pa' partite la cabeza, rabalera quitamarino. ¡Ajá, perdónalo! ¡Ese mojo me pierda acá! ¿Y qué tienes tú de esa parte? ¡Pues no sé, mi desgracía piedra! Porque si en la época de Roma mataron a las prostitutas a predar, yo te voy a matar a ti y a ver. ¡Ajá, ajá! ¡Quiza, quiza! ¡Llévate ahora, piazo! ¡Muérdala! ¡Que lo concame a bajada! ¿Con qué? ¡Ajá! ¡Pues no! ¡Ajá! 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 ¡Qué buenísimo! ¡Eso es la chucha! ¡Estále duro! ¡Vamos! ¡Agárrala por el pelo! ¡Aórquela! 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 ¡Hice como yo, mamá! ¡Muérdala! eso es lo que te tocaba a ti duro, vámonos duro, duro para ellos esa es mi gaya en la boca 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 eso así es no, no, no déjame no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no tranquila, tranquila tranquila y no la vaya a rematar todavía ahora si ya trata de pararse a ese otro ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando? ¿cómo voy a matar a la desgracia? no me entiendo apártense ¡6! aparte, aparte ¡5! apártate señorita déjame ¿se encuentra bien? ¿quién es esta señora? ¿y usted qué hace aquí? ellos otros párese 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 ellos otros trataron de matarme ¿oyó? los dos ellos son unos asesinos los dos van presos de la privadísima secretaria del ministro los dos van presos ¡muéranse! ¡preso! 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 ¡camina! ¡camina! María Josefa mire, esto está lo que se llama listo ¿sí? aquí está eso tiene una cara sí señor omelette express a ver para ti la comida está lista pero déjame probarlo déjame probarlo déjame probarlo me te siento por ti es prioritaria primero el entremés vámonos ok respeto ya va ya va ya va mi amor ¿no te huele como quemado? no chica nos estamos quemando nosotros no sé qué si nos estamos quemando esta granita te iba aquí va me te buscan sí no 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 mi amor mi amor ya va ya va en serio en serio huele quemado ay que te dije que no pues miñita que no chica ese ves el vecino de arriba que dejó la cocina encendida miñita te mando me estoy miñita si 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 Dios mío la cocina la cocina la cocina se murió la cocina corre jota corre perro no qué pasa qué pasa cuídate cuídate quédate allá que yo me encargo de esto quédate allá la llave del gas la llave del gas vete para allá chica un extinguidor no un extinguidor un extinguidor llama a los bomberos a los bomberos a los bomberos ¿cuál es el número? dame el número A X A U X Y Y Y Y Y Auxilio grita auxilio 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 ven acá ven acá ten cuidado ten cuidado ten cuidado yo me encargo de esto si que fuera la primera vez uff listo perro bueno menos mal que el fuego no alcanzó mayores proporciones ¿verdad Uruita? que no que menos mal ajá a mí me pasa eso en mi cocina y por lo menos un mes de luto menos mal que no nos agarró nosotros porque para acá venía no Uruita y te me voy a perdonar pero ese fuego imposible que nos alcanzara con el fuego que teníamos nosotros hoy mira que fuego mata fuego no lo voy a saber yo si ese apagó el mío hace rato ¿qué? no 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 brujita ven acá checa vamos a pagar no me haga trampa eso no es así brujita mira es que yo enciendo esa candela así se ha frotado dos tronquitos no 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 suéltame 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 porque sí porque sí porque no 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 en serio cada vez que tú y yo vamos a hacer eso algo pasa o estamos en contra de algo o lo nuestro es bien pavoso no digas eso ni en broma brujita ni en broma ni en broma venga 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 viste nos interrumpen hasta con alarma déjame prender porque segurito voy a tener que salir corriendo te acostumbre aló qué qué mamá qué presa mamá está presa solo a ti si te ocurre mamá pues no te conocen a tu mamá quieta no se iba a quedar yo comadre jamás nunca y ustedes me conocen que muy bien no me están entendiendo las cosas hay que hacerlas bien lo de la pelea me parece perfecto aunque aunque yo no lo hubiera hecho nunca pero venirte a meter justo con el ministerio mamá tú le quieres que hará golpes muy bien hazlo en su casa en la calle pero no ahí que está guapa y apoyada pero es que a mí no me importa que me hayan metido presa mija si en este momento a mí me da un fresquito por dentro mire comadre es que me di el gustazo del año le dejé la cara como una ponchera vieja así hinchaota y tú estás ya ah y sin contarle que le hice la cruz y eso mi amor es peor que la maldición no les extrañe que dentro de poco le van a decir a la mujer esa se le está cayendo el pelo y hasta los dientes a la perra sucia esa pero cuente mi comadre de verdad que la demonia esa le quedó la cara sin vueltañico dígame dígamelo todo lo que quiero detalles vamos comadre le pegué una pedrada por cada año de vida que le quitó a mi muchachito que no me dejó nacer mire si no que se lo cuente es que el jovencito este lo que le hice como se lo hice como la dejé cuéntele oye pepa eso de verdad mire eso daba risa eso parecía una pelea de Tyson mire esa le dio hasta que se cansó le cruzó la cara que le debe haber dejado una cicatriz y mínimo o se la dejó en el cielo de la boca porque le dio por todos lados comadre pepa comadre pepa mire como que me llamo María Jesús Amaneiro que en este momento usted se tiene que quedar tranquilita comadre porque mire le vengué a su muchachito vengué a mi muchachito que no me dejó nacer esa perra sucia que de ahora en adelante esta que está aquí comadre si puede dormir tranquila porque se lo vengué se lo vengué vengué a mi hijadito que no me dejó nacer la perra esa está bien esta comadre que se lo digo yo yo me fui con la cartera llena de piedra y no me pregunten cómo yo hice para partírselas todas en la cabezota la burra esa pero yo no iba a desperdiciar ni una sola piedra ni la oportunidad que se me estaba ganando mija que va que yo no lo puedo creer es que menos mal que fuiste tú la que echó el cuento porque es que a otra gente no se lo creo comadre es que mi madre no le tiene miedo a nadie ya lo creo ni a nada porque es que eso daba gusto mire ustedes hubieran visto como esta señora se le encimó encima a la demonia de Tahuasa y la muy loca nada ella le sacó las uñas pero la que quedó como una cebra fue ella eso era arañazo por arriba arañazo por debajo ay mantía es que yo no me canso de escuchar el cuento chico y cada vez que lo escucho mira me entra un fresquito que ya se ha vuelto temporal es que algún castigo tenía que caerle a esa bicha después de todo lo que nos hizo mi amor y yo lo único que lamento es haberte sacado del trabajo mi cielo mira y el jojotico ¿dónde está? porque seguro que el jojotico te cubrió las espaldas en el trabajo madre tú ya conociste a JJ verdad que ese sí es un portento de hombre conmigo no tiene que disimular comadre que esta que está aquí lo sabe todo aunque no se le puede quitar que el tipo es agradable y simpatiquísima pues sí comadre para que usted vea lo que lamento es que pobrecito que pérdida ¿no? sí 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 qué pérdida qué pérdida claro de algo me sirvieron las clases de boxeo a llevar a cabo ay chica qué agresiva bueno y ahora los dejo porque yo me voy a dar una tremenda ducha mi amor porque es que tengo el cuerpo adolorido mi amor adolorido me tengo que aprovechar esas esencias y esos aceites que mi hija tiene en el baño así que yo los dejo sí mamá ve tranquila y úsalo a lo que quieras Indorita Indorita ven mira yo te recomiendo una crema de pera que tiene Maritia en el baño es un sueño es lo último que ha salido al mercado chica esa prodisíaca es una porción mágica anda pruébala corre y tú como lo sabes porque yo no sé ay si lo dices ya tú no lo hago ay merga nada corre corre anda no 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 tranquilo no 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 quédate tranquilo no aguanto más mamá está en el baño chico por dios ay entora tú no conoces este juego esto esto mira de verdad esto alivia el estrés mira mira entonces no se come carne ni por aquí ni por aquí ni por aquí tampoco por aquí más o menos por aquí por aquí ya ya cuidadito cuidadito que en mi pueblo dicen huequito de manos cosa de villanos brujilda tú crees que que había notado algo raro y quedarse así tan callada no no maguita nos besas si sospecha lo dice y de frente yo lloron porque me pellica no 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 raro ¡Gracias!